Estás viendo Política TV Bienvenidos a este segundo capítulo de Sinestesia en el cual le llegamos todas las curiosidades tanto de las series como bien dijimos el cine sobre los actores, producción, presupuesto y toda esta conversación obviamente no la tengo solo sino la tengo con mi gran amiga Lía Rolón Hola Lía, ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¿Te gustó la presentación? Por fin hice una presentación Una buena fluida que es lo primordial Sí, contenta Sí, contenta con este segundo programa de la segunda temporada Se nos está haciendo un poco difícil como siempre típico de pandemia coordinación ahí, pero estamos tratando de hacer lo posible le estamos poniendo mucha ficha también a la programación de los guiones entonces creo que sí, muy bien dentro de todo Hoy nos traemos, seguimos con esta temática de Marvel Sí, una segunda etapa Una segunda etapa, claro Elegimos hacer estos dos primeros capítulos de esta segunda temporada destinados a Marvel porque sabemos que hay muchas, muchas personas que son muy fanáticas de esto pero ahora lo lindo de todo esto es que pueden escuchar como una opinión a más porque nosotros no somos expertos de Marvel no somos marvelísticos pero sí estamos muy involucrados en el tema de las películas en las producciones, cómo es este proceso que es un proceso complicado entonces ver desde un punto de vista de alguien que tal vez está aprendiendo más de Marvel es lindo igual verlo del otro lado porque vos tampoco tenés tanta experiencia con Marvel Sí, últimamente me he interiorizado más gracias a Rosy Ah, sí Sí, fanática de Marvel pero debo reconocer que yo en algún momento tuve como ese, no sé, como ese, no sé si es el perjuicio no era el perjuicio, sino como un dejo de ver las películas de Marvel por un tema de que en lo personal pensaban que era, no sé, mucha explosión y poco contenido pero la verdad es que no Sí, no, saca esta desconstructuración porque también cuenta mucho que nosotros no nos criamos dentro, en medio de cómics yo al menos no me crié entonces por ahí también viene la mano que nos estamos involucrando cada vez más y vamos aprendiendo más de lo que es este mundo de Marvel Sí Por eso hoy para este programa vamos a más que nada hablar desde otro punto de vista que también ya lo hablamos un poco en el capítulo anterior esta vez hablaremos nuevamente de estos trabajadores silenciosos dentro del cine esto que están dando la espalda para sacar algo bueno en todo esto que quienes son los guionistas, ¿no? Sabemos que son estos trabajadores silenciosos que están totalmente preocupados en sacar algo que funcione y en eso vamos a hablar esta vez también como programa basados más en Avengers, ¿no? Avengers, que hay varios ahí que le tienen Nosotros acá tenemos un serio problema de pronunciación pero pasa que se dicen de mucha forma pero bueno, el asunto, vamos a hablar de Avengers más que nada en las dos últimas películas, ¿no? De Infinity War y Endgame Porque las dos primeras, si bien están muy buenas sabemos que fueron más creadas particularmente a la formación de los Vengadores y ahora ya es más como otro, a pesar de que el mismo contexto pero sumando otra cosa más que en este caso fue lo de Thanos, ¿no? Y toda esta unión de nuevos personajes y eso nos entusiasma mucho poder hablar un poco, ¿no? Y para inicio de todo esto vamos a hablar de quienes se trataron estas dos últimas películas en cuanto a los guionistas Los guionistas de estas dos últimas películas fueron dos escritores que siempre trabajaron juntos En esto estamos hablando de Christopher Marcus y Stephen McPhillie Ellos dos fueron y siempre trabajaron juntos en varias películas En una de ellas fueron las adaptaciones de Narnia que ellos hicieron o la segunda película de Thor también ellos trabajaron como guionistas Entonces también ya cuando en el 2015 se le había confirmado a los hermanos rusos que iban a ser los directores de Avengers también se lo habían como catalogado de que podrían estos dos escritores están también a cargo de los guiones porque ya habían trabajado con los hermanos rusos Y fue así En mayo del 2015 también se los confirmó a ellos como guionistas y comenzaron a trabajar No sé si vos los conocías a ellos A los hermanos rusos A los hermanos rusos más que nada O sea, así como su trabajo en general tenía como la noción de quién era pero yo creo que con Endgame se... Se los potenció mucho más también Sí, se titula A pesar de que ellos tienen una carrera Claro Tienen una base bastante bien formada Pero en esto fue algo como también más nuevo para ellos Y volver a trabajar con estos dos escritores que ya habían trabajado antes en otras películas fue algo muy lindo Bueno, también como experiencias para esto Stephen y Christopher Christopher Marcus y Stephen McPhillie Porque ellos dos, por ejemplo Ellos ya habían trabajado junto varias veces Pero esto fue como una nueva experiencia para ellos Y tengamos en cuenta Pongámosle un poquito en contexto ahí del otro lado a la gente Cuando ellos le confirmaron en el 2015 para que ellos fuesen los guionistas Ellos estaban a un mes de la filmación de Civil War La de Capitán América Que ellos también son guionistas ahí Entonces eran como dos proyectos muy importantes de poder sobrellevar Pero así también Marvel le estaba presionando mucho para que ellos se hagan cargo de Leon Entonces dice que en medio del rodaje de Civil War Ellos también a su vez en los tiempos de descanso en esas horas que tenían ellos se encerraban en un cuarto lleno de cómics y trataban ahí de empezar a sacar ideas de sacar posibles tramas que pudiesen funcionar Y dentro de todo esto como resultado sacaron un escrito de 60 páginas en donde en total fueron ahí formando una especie de tramas que lo sumaron con 67 personajes Imagínate que tenían que dividir esto en dos Entonces era demasiado Yo dije Se habrá vuelto loco este guionista Igual es bueno a lo mejor esa conformación de equipo que se hace porque si bien las películas de Marvel tienen que ver una con la otra Exacto En la continuación Exacto Y bueno ahora que ya hay una gran cantidad se pueden ver como en el orden que deberían ser me explicaban también que ahora pueden encontrar respuestas en una en la otra Exacto Entonces todo se está aileando así como todo se une Y uno de los principales problemas por ejemplo que tuvieron estos dos escritores juntos fue al momento de hacer el guion con respecto al personaje de Thor porque en ese momento por ejemplo también ya se estaba grabando Thor y tenía que ver ahí cómo funcionaba este Thor dentro de Avengers no de la película de Thor en sí entonces estaban estaban teniendo una cierta como una serie de trabas estos escritores entonces que decidió Marvel ir a buscarle al lo trajeron mejor dicho lo subieron a un avión y lo trajeron hasta estos escritores al escritor al guionista de Thor Ragnarok él se llama Pearson Eric Pearson sí Eric Pearson perdón yo tengo ahí mi machete ¿no le dicen machete a usted? ¿cómo le dicen? Torpedo Torpedo de nombres para no equivocarme más así que ahí vamos avanzando bien Eric Pearson entonces es el guionista de Ragnarok a él lo trajeron con estos dos escritores para que lo pudiesen ayudar con la creación del personaje de Thor dentro de Avengers el asunto que él le acomodó la vida igualmente habrá sido un poco pesado yo esto lo tomo más como no sé es como cuando vos estás haciendo el asado viene uno y mete mano no yo estoy haciendo el asado no sé si me entienden pero es como se puede meter un escritor con todo el trabajo que hicieron estos dos escritores y que venga un nuevo escritor y también trate de hacer funcionar eso habrá sido muy pesado sí pero finalmente les ayudó mucho se dice que Pearson no solo le ayudó con el asunto de Thor él le siguió ayudando después él se quedó para ayudarle a ellos y en síntesis bueno todo se formó muy bien solo que ahí por ejemplo empezaron a haber temas con varios personajes por ejemplo el de Doctor Strange sabemos que el director era Derrickson Scott Derrickson él era el director entonces él también estaba preocupado cómo le iban a sobrellevar a su personaje a Doctor Strange y así fue una suma de todos los personajes de diferentes directores que estaban preocupados cómo le iban a tratar a sus personajes o sea al final entendiendo lo que tú nos dices cuando un escritor o un director afronta un proyecto de Marvel tiene que no solo fijarse en el film que le encargaron sino que también en el mundo en el universo Marvel no afectar la otra la otra película o los personajes que ya están tratados de cierto modo que la construcción del personaje no es fácil ni tampoco se hace de un día para otro la trayectoria en la historia que tenga coherencia con lo que ya viene viviendo el personaje desde su propia película eso fue como un hilo de situaciones que acarrearon los propios guionistas porque todo imagínate tenían tantos personajes que ellos tenían que cuidar sus imágenes y a la vez estaban muy presionados con el tiempo porque a ellos les quedaba al menos de un año para poder realizar todo este guion porque ellos tenían la fecha de grabación el 27 de enero del 2017 ellos tendrían que haber comenzado el rodaje de la filmación de Avengers pero era 22 de enero y no había ningún guion o sea los actores no sabían ni que iban a actuar fue un asunto un asunto más poco como serio de la situación pero finalmente salió todo bien porque los actores pudieron sobrellevar adelante a pesar de haber recibido un poco tarde el guion salió todo bien pudo funcionar se estrenó la película nos quedamos con ganas de más en Infinity War y ahí fue cuando después bueno finalmente vimos Endgame pero corrígeme si me equivoco Infinity War fue creada pensando en que luego venía Endgame sí fue creada pensando eran toda esta de hecho ellos tomaron la decisión y lo mostraron a Marvel de que esta película era necesaria que se dividan dos solo que fue muy loco que no nos hayan presentado como parte uno y parte dos fue como Infinity War y lo tomaron como cosas distintas pero no estas dos películas estaban pensadas en dividirse sí o sí en dos y fue lo que realmente salió y funcionó y funcionó súper bien ahí vos tenés que ver la calidad de guionista que son estas duplas de escritores y cómo se nota que entre ellos trabajan y trabajan muy bien juntos y también cómo trabajaron con el señor Eric que se le sumó Eric Pearson porque tenemos alta data de películas que no se han funcionado o se retrasó mucho el rodaje o que hubiera la luz a raíz de muchos escritores o diferencia entre los escritores claro pero funcionó muy bien y encima Pearson era como que formaron una muy buena alianza entre ellos como guionistas y pudieron seguir adelante con el proyecto oye Endgame fue una de las franquicias perdón las películas de los vengadores que recaudaron más recaudó más totalmente porque fue una de las últimas pensemos que ya vienen un proceso de películas estas películas así como que tienen mucho auge tienen una recaudación que superan los mil millones de dólares o sea es una inversión tremenda pero también es una recaudación tremenda o sea una franquicia que se ha sabido mantener con con esto de invertir en buenos efectos especiales ya vamos a entrar en materia en cuanto a los efectos especiales con actores de primera y como bien comentabas con un equipo de guionistas de directores hay que entender que para un un film de calibre como este se invierte mucho dinero mucho recursos mucha gente pero también se recauda mucho hay que pensar solo en la primer película que ya seguro más de uno vio ¿cuánto eran? 220 millones 220 de presupuesto y encima de eso ganaron más del triple más del triple entonces muchísimo es una una buena oferta una buena oferta demanda y también mantiene vivo el universo yo creo motiva perdón motiva a los escritores a los productores yo creo a los productores ejecutivos para seguir invirtiendo en este mundo pero en la última película como te comentaba los efectos especiales fueron esenciales ¿por qué? porque ya la trama estaba demasiado avanzada había muchos puntos que cuidar había personajes que ya no podían depender tanto de que fueran una creación por animación como es el caso por ejemplo de Hulk en la última película si bien si es una animación el personaje pero se supone que ahora el personaje de Bruce Banner más digitalizado me imagino claro pero ahora Bruce Banner o Hulk tenía que interactuar con sus compañeros de la película en cambio en las películas anteriores Hulk el personaje era un personaje que aparecía en las batallas ¿cierto? rompía todo exacto pero ahora tenía diálogos ahora tenía expresiones entonces para llegar a esto tuvieron que invertir en nuevos software que se encargaron empresas que están en oficinas en el Reino Unido o sea ya tuvieron que llevar el trabajo de Hulk perdón que tengo una pelusa para que sea posible me imagino porque es verdad en la segunda la vendría siendo Endgame él tiene más diálogo más interacción con cada personaje la primera es cierto tenían más como esta facilidad de que él solo se transformaba para romper todo que fue también creo que un trabajito bastante duro y con mucho un profesional especializado en eso exacto porque es tan interesante como la propuesta que ahora presentaba esta película con el personaje de Hulk interpretado por Mark Ruffalo era interesante porque los animadores tuvieron que trabajar en conjunto con el actor cosa que antes sí a lo mejor se daban ciertas indicaciones marcar puntos de movimiento pero acá tuvieron que hacer un trabajo para captar las facciones las miradas que se entendiera que Hulk era un personaje real lo más vivido posible y más natural posible exacto creo que en esto entra muy bien también los ejemplos como lo pasó también en este tema por ejemplo Avatar o la película esta de los simios que no me estoy acordando el planeta de los simios ellos también tuvieron que crear esta interacción con el personaje ya digitalizado pero también es todo un reto es todo un tema también porque los demás personajes se deben almoldar a él a como él debería actuar y eso creo que también lleva un riesgo dentro de todo y ahí vos ves la calidad también de la actuación no del propio actuar entonces eso se vio re bien porque Endgame salió re bien con Hulk exacto y como te comentaba fue esencial la cómo se involucraron los programadores los creadores de escenario los creadores de personajes tuvieron que conformar equipo para trabajar en esta nueva película que fue en ese tiempo Endgame para poder llevar que un personaje digital transmitiera a lo mejor sí antes se había hecho como decías tú en el planeta de los simios también en un innumerable número de películas pero lo que ellos querían expresar era una construcción de personaje con personalidad que expresara rabia que expresara pena que parpadeara que hiciera a lo mejor cosas simples y cosas complejas como fue también el caso de Thanos que trabajaron con con estos equipos fueron dos las empresas con las que trabajaron que crearon un software que se llama Medusa con eso fue el software que ellos fueron animando cada cada movimiento tenían que ir frame por frame animando yo creo que fue un trabajo arduo pero que tuvo su recompensa o sea los vemos en los millones claro en la recaudación perdón tengo un problema con esa con esa palabra pero sí se ve totalmente también la calidad del trabajo porque uno disfruta la imagen después con el trabajo terminado y se vio yo me la recreí que era Hulk hablando ¿me entiendes? y eso creo que se vio muy bien a Thanos para para el Thanos de Endgame tuvieron que los programadores y los animadores comenzaron a involucrarse con los guionistas a trabajar con los guionistas ¿por qué? porque ya Thanos era un un personaje que traía un peso encima de saber toda la trama porque si te fijas en la última película Thanos a lo mejor aquí me voy a adelantar con el spoiler creo pero pero digamos lo que ya él trae una conciencia de la trama de lo que va a pasar porque del futuro claro porque del futuro entonces ese personaje ya tiene que su expresión ser diferente su expresión tiene que demostrar como 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 el peso de que ya fracasó una vez el peso de que tiene que cumplir su objetivo y todo eso ellos lo querían expresar en un Thanos más filosófico más pensador con una mirada más dura y cómo tú haces eso con una animación porque a un actor el director le puede dar estas instrucciones pero cómo lo haces con una animación a mí dentro de toda esa decisión de cómo tomaron a me olvidé el nombre al malo Thanos Thanos cómo lo tomaron a Thanos porque sé que por ejemplo en el cómic no era el mismo Thanos que está en el cómic para la película fue una adaptación que hicieron los propios guionistas a transformar a este tipo de Thanos que funcionó para mis perspectivas funcionó muy bien yo siendo que por ahí es un villano que uno no está tan acostumbrado a ver pero funcionó muy bien y era cierto él tenía que actuar dentro de una actuación porque en la primera de Infinity War él ya sabía todo lo que estaba sucediendo era todo parte de un plan entonces para Endgame ahí recién se explota todo y sale toda la vista creo que esto ya sea de Cuba para entrar al momento de spoiler porque nosotros estamos acá spoileando todo un dato que quería comentarte que así como hubiera mucho peso dentro de lo que fue la animación digital y crear nuevos software y trabajar en conjunto con los actores uno que también le tocó hacer un cambio en su apariencia fue a Thor pero él no quiso que fuera trabajado digitalmente sino que él quería que lo trabajaran con un implante con una con prostético con diferentes tipos de maquillaje como de efectos especiales pero más naturales entonces a él le hicieron una especie de chaleco o mochila que pesaba 30 kilos si una cantidad pero igual él tiene el cuerpo perfecto yo creo para aguantar todo eso digo no no a mi Thor yo digo para esta película esa una opinión otra vez personal pero Thor para mí se pasó en la Endgame yo ni me imaginaba porque yo para empezar acá ya yendo un poco más a los comentarios de qué es lo que nos produjo un poco esta película yo no la había visto sinceramente la vi para este programa jamás en mi vida vi Los Vengadores entonces en estos dos últimos dos días o tres días me di las cuatro películas siempre la había visto por arriba nunca la pensé y la terminé entonces ver este proceso también fue nuevo para mí y es cierto se ve un personaje bastante bien logrado en el Thor y con estos 30 kilos que tenía encima me imagino habrá sido difícil o sea 30 kilos pesaba el traje claro pero imagínate todo eso para después luchar porque él va al campo de batalla con esa exacto mira originalmente en el guión de Thanos perdón Thor se quedaba solo con ese físico durante las primeras escenas y luego volvía a su físico original que tenemos mucho acá en el estudio pero él le sugerió a los guionistas el director que sería entretenido y sería bueno ver a Thor en ese durante toda la película en ese estado porque a él también le había ayudado a reencontrarse con el personaje de Thor porque él tuvo que aprender a moverse con eso a hacer movimientos de alguien que tiene un sobrepeso que explicaba que no es lo mismo que moverse con tiene otros diferentes tipos actitudes no puede hacer supuestamente más otras cosas que hacía antes y eso se tiene que notar de manera natural entonces él encontró un nuevo desafío en un personaje que él ya venía haciéndose algún tiempo y eso fue lo que a él le gustó y también yo creo que le dio una cuota de humor y también de peso dramático a su personaje exacto así que oye Eliad cuéntame entremos ya en el momento de spoiler y más que eso que fue lo que más te pareció interesante del mundo de estas dos últimas películas más que nada porque yo creo a mí me gustó siendo sincera me gustó mucho el ritmo de la película me gustó cómo se sobrellevó todo me encantó creo que lo más fascinante dentro del lado de los guionistas es sobrellevar tantos personajes saber lanzarlos para poder hilar sus historias porque un tiempo te tiraban Thor después ya iba otra vez a Thanos después volvía otra vez al otro así con todos los personajes para poder desarrollar lo que cada uno estaba viviendo junto a sus problemas internos cómo lo estaban expresando eso es un trabajo de guionismo totalmente fascinante para mí me gustó mucho cómo hilaron todo eso sé que es muy difícil ya de por sí sobrellevar un guión con no sé cinco personajes o diez personajes máximo es una locura imagínate ahora con tantos personajes 67 más o menos entonces es un trabajo muy muy grande y creo que eso se vio de parte de guionismo es lo que más destaco de esta película a pesar de que hubo mucho efecto especial los actores estuvieron muy bien en todo yo destaco mucho de esta película en los guionistas siento que también transformaron muy bien la historia entre Thanos cómo lo involucraron a Thor me encantó que hayan mostrado otro Thor que nosotros no conocíamos porque Thor venía desde una perspectiva muy monarquista él era como hijo de Odín era del linaje es como que se fue humanizando exacto dejó de ser un dios tuvo todos los personajes por sí tienen muchas facetas y interpretar todos esos tipos de facetas en estas dos últimas películas es mucho trabajo y se vio muy bien todo muy lindo de parte de cada uno de los personajes pero las facetas que pasó Thor para nosotros como capaz más fan de Thor por decirlo de esa manera fue algo nuevo ver a un Thor más arraigado que quería y si así contratarnos que no le importaba nada que él quería hacer todo porque antes se cuidaba más antes era todo como ay no no era como que otro tipo de Thor más estratégico más pausado más cuidado pero ahora ver a este tipo de Thor a mí me gustó mucho como lo interpretaron tanto en la primera como Infinity War o en Endgame eso fue por un lado me gustó también lo que más yo no sabía muy bien como lo iban a interpretar a Spider-Man me gustó mucho que le hayan elegido a este chico que yo de por sí Tom Holland y me gustó realmente le creí le creí el lado cómico de él siento que le sale muy natural no se vio para nada forzado todos los chistes de esta película me maté de risa en varias partes y me gustó también las referencias de películas que tiraban como la de Alien no sé si te acordás cuando tenían en la nave que expulsarle al que trabajaba para Thanos y ahí pusieron de ejemplo por ejemplo Alien o de Volver al Futuro creo que todo esto yo que busco mucho esta representación dentro de las referencias que hubo para que los guionistas apoyaran me gustó mucho de ver me gustó mucho de ver como ellos apoyaban más que nada en lo clásico y eso se vio muy bien reflejado y eso de manera general ya hablando ahora más por escena creo que la escena que me gustó mucho pero a la vez fue como un amor-odio fue el comienzo creo que fue de Endgame cuando le vemos sufrir a Thor yo dije no puede ser que esta película empiece así le vemos sufrir a Thor y que encima muera ahí ¿cómo se llamaba el hermano? los detrás de cámara si me pueden ayudar Loki muchas gracias Loki y que muera Loki yo no podía creer para mí fue muy rápido yo dije ahí no sé creo que falló un poquito eso creo que puedo hablar un poco no me gustó mucho la estrategia que tuvo Loki para supuestamente matar a Thanos para mí fue un anti-Loki ese porque él era supuestamente más vivo más inteligente no sé pero eso me pareció como ahí un poco desfasado y otra cosa que no me gustó para nada era cuando no sé si te acordás que lo intentan como dormir a Thanos la de las antenitas le agarra la cabeza y lo quieren dormir para que el otro le saque el guante y que viene el que se pone furioso porque le mató a la novia y lo despierta para mí eso es una estúpida no voy a decir la palabra pero ahí para mí también falló un poquito en el tema de guión como que no concuerda muy bien las acciones esas dos partes fueron las que más como se podría decir que me molestaron del lado de guión pero funcionaron claro que funcionaron porque también lo hicieron muy bien y que todo lleva al lado del cómic no salieron de eso todos los personajes cada uno de los personajes entra de manera muy épica siempre tuvieron un ambiente muy de cómic y eso se sintió durante toda la película a mí lo personal me gustó mucho la escena final cuando todos se juntan al final es un era una escena donde hay muchos personajes muchas acciones pasando al mismo tiempo y encuentro que se resolvió de una manera magnífica a mí me gustó mucho esa parte final yo había visto esa escena muchas veces en distintos lados que en youtube que en esto que en lo otro pero no me había fijado en la coordinación de las escenas de lo que está pasando acá lo que está pasando allá tiene mucho como decías tú de los cómics los planos los planos secuencias los planos a veces de cuadro de cuadro por cuadro entonces eso me gustó que jugaron entre lo clásico lo moderno fueron intercalando los personajes cada uno tenía su momento para hacer su gracia por decirlo de alguna forma eso fue memorable a mí me gustó mucho no y cómo la involucraron a Wakanda en todo esto yo dije no espectacular porque fue cuando apareció yo dije no me gustó mucho la tecnología que usaron para el tipo de tierra Wakanda por decirlo de alguna manera y todo este desarrollo que todos los del Wakanda sean de iba a decir otra palabra pero no la voy a decir pero son todos de piel oscura todo eso me pareció como muchos detalles muy lindos para alguien que ama Wakanda y me gustó mucho cómo lo involucraron con esta última película fue por eso cada detalle fue muy bien pensado muy bien cuidado fue una coreografía yo creo que como hablábamos al principio yo creo que los procesos de llegar allá a un endgame fueron largos fueron de formar familia fueron de formar amigos a lo mejor las primeras las dirige un director después toman los hermanos rusos pero aún así hay una hay que cuidar algo que ya se viene formando se viene creando no solo desde las sagas de Avengers sino que desde las películas que los preceden viene un mundo que va creciendo que se conectan unas con otras entonces es mucho la responsabilidad y yo creo que se cumple a cabalidad y también nos da paso para lo que comentábamos en el programa pasado para que esta franquicia siga no sé si decir sacando jugos sino que sacando nueva nueva nuevo material nuevas películas nuevas series que tienen un montón de campo todavía exacto entonces yo creo que eso también es bueno porque la película se resuelve de tal manera que deja espacio para nuevas series nuevas películas por ejemplo como WandaVision que lo habíamos comentado fuera de cámara que nace yo creo que entre la era de Ultron y Endgame se da como el pie para una buena serie que fue WandaVision exacto y bien ahora vamos a una nueva sección que nos viene gustando mucho de esta segunda temporada de la creación de una cápsula que hicieron los estudiantes de la carrera de comunicación audiovisual digital de Santo Tomás así que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata y ya volvemos el cinematógrafo fue creado por Agus Lumière y Luis Lumière estos famosos hermanos consiguieron un kinetoscopio invento posterior para estudiarlo y así poder perfeccionar y simplificar su funcionamiento crearon su propio y aún más efectivo invento y lo llamaron el cinematógrafo este no sólo proyectaba imágenes sino que también capturaba y ampliaba la función de la cámara el invento fue patentado el 13 de febrero de 1895 ese mismo año los Lumière rodaron su primera película estos hermanos tomaron la decisión de no limitar sus videos a un segmento de la población querían que todos tuvieran acceso a sus grabaciones así que con la ayuda de un amigo fotógrafo consiguieron un salón en París para así proyectar su primera función pública la cual fue llevada a cabo el 28 de diciembre de 1895 asistieron 33 personas las cuales presenciaron imágenes de la vida cotidiana pero quedaron maravilladas al ver que estas imágenes tenían movimiento los asistentes corrieron la voz y posteriormente la prensa dedicó cientos de notas hablando sobre el acontecimiento y al poco tiempo se convirtió en un evento masivo este 28 de diciembre fue nombrado el día de nacimiento del cine ya estamos de vuelta luego de esta cápsula que nos traían los alumnos de comunicación audiovisual digital de Santo Tomás Talca un saludo para todos muy buena cápsula así que los compañeros los compañeros colegas compañeros y colegas exacto ¿qué te pareció el capítulo de hoy Lea? bien la verdad que fue fue un poco difícil resumir tanta información pero tratamos de poder explicar un poquito de todos los lados creo que saber este mundo interesante detrás de las de las historias de por si de cada película es algo muy lindo de ver y también muy valorable dentro del área de cine de poder destacar estos puntos importantes así es bueno nosotros los dejamos invitados para el próximo capítulo de Sinestesia acá por las pantallas de Política TV recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba politica tv punto sl y también en arroba sinestesia punto tv así que nos vemos el próximo capítulo nos vemos que estén todos muy bien cuídense mucho hasta la próxima cuídense harto chau 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 este espacio es presentado por talcabox alimentación saludable visítanos en tres oriente entre uno sur y uno norte en la ciudad de talca clínica san patricio diagnóstico ambulatorio para el bienestar de nuestros pacientes clímenos a contacto arroba clínica san patricio punto cl comunicación audiovisual digital santo tomás talca santo tomás talca